Es una buena señal cuando las empresas están liderando el camino en términos de sostenibilidad, especialmente cuando se trata de las compañías grandes. El año pasado Google usó tanta energía como la ciudad de San Francisco. Sin embargo, se han inclinado hacia el uso de energías renovables cada vez más, sin realmente tener mucho crédito por ello. Aunque no lo hagan con solamente fines ambientales, el uso de energías renovables también es bueno para los negocios. Somos el comprador corporativo más grande de energía renovable en el mundo, dijo el vicepresidente de Infraestructura Técnica de Google. Es bueno para la economía, bueno para los negocios y bueno para nuestros accionistas. Lo que Google hace es en realidad un esquema bastante interesante, y complejo. No tienen su propia red y, al igual que todos los demás, toman su electricidad de una compañía eléctrica que opera una red regular con múltiples fuentes de energía, renovables y fósiles. Pero lo que hace Google es que han negociado acuerdos con productores renovables, garantizando comprar la energía que producen sus turbinas eólicas y celdas solares. Esto facilita que las empresas de energías renovables obtengan financiación y garanticen que pueden generar energía limpia a la red. No es que directamente solo estén utilizando energía renovable, es más que están asegurando una generación de energía renovable equivalente a su consumo. Es algo que más y más empresas están haciendo y algo que puede hacer una gran diferencia. La mayoría de las empresas no hacen público su consumo de electricidad, pero se estima que una cuarta parte de la energía estadounidense va a las empresas, y estas empresas se están adaptando al nuevo mercado energético más rápido que los gobiernos. El mercado en sí está cambiando hacia las energías renovables más que la política. Así que lo que las empresas están haciendo a través de estos acuerdos es el aumento de la demanda de energías renovables y bajar el precio, de manera bastante significativa. Los 5.7 teravatios hora, de electricidad consumidos por Google en 2015 equivalen a la producción de dos plantas de carbón de 500 megavatios. Eso es suficiente para dos ciudades de 140.000 habitantes. Para una empresa que está haciendo esto es una gran cantidad. Significa que otras compañías de una escala similar sentirán presión para cambiar. Un consumidor como Google, permite a las empresas más espacio para mejorar e innovar. Cuanta más energía renovable produzca, más barato será. Cada vez que se duplica la producción, se reduce el costo de la energía solar en un 20%. El viento baja de 10 a 12%. Las empresas de tecnología han estado especialmente comprometidas con las energías renovables. Aparte de Google, Facebook y Amazon han firmado acuerdos similares con parques eólicos, aunque no casi completamente renovables, están dando pasos notables hacia este objetivo. Microsoft ya ha sido neutro en carbono desde 2014, pero una parte significativa de eso proviene de la compensación, como plantar árboles o financiar fuentes renovables. Esperemos que el mundo siga en este camino.